Hola, bienvenidas al canal un día más y en el vídeo de hoy os traigo pues unos productitos de Yepoda como bien sabéis lo he comprado yo así que no me han enviado nada, esto es pagado por mí por lo tanto oye pues mi opinión creo que también pues puede ser importante porque al final pues lo he pagado yo y os voy a comentar pues en primeras impresiones lo que opino, las sensaciones y si merece la pena o no y también os quería decir que yo de Yepoda solo utilicé este serum, el Repair Hero, se llama así ¿no? y bueno me fascinó, me fascinó, sé que lo voy a volver a comprar así que no me voy a enrollar mucho más me voy a probarlo todo, me voy a hacer una rutina de mañana fantástica de mimitos que me apetece un montón así que sin más dilación comenzamos bueno pues vamos a empezar, tengo por aquí la cajita que hace una semana que la tengo, os la voy a enseñar viene así, Yepoda, os prometo que no lo he abierto, o sea hice esto, leí lo que viene ¿no? el 30% de descuento para la próxima compra tal entonces vi que había pues eso, los productos por aquí debajo pero es que no lo he abierto y de verdad que tengo unas ganas tan solo son tres productos así que vamos a ver, esto debe ser la mascarilla de Cetox tengo ansia, ansia por probarla este es el Miss G uff, que ganas por Dios, que ganitas y por aquí esto debe ser, sí el de Multibank y bueno, ahora os lo enseñaré son estas dos ves, esto, esto ay que monada, por Dios la brochita para aplicar la mascarilla buenísimo bueno pues vamos a empezar por la mascarilla yo tengo la cara limpia es por la mañana y lo que he hecho simplemente es lavarme la cara Yepoda lo hace muy bien porque aquí te indica en qué paso estaría este producto es decir, te dice oil cleanser yo por las mañanas no utilizo aceite limpiador pero bueno water cleanser preparación yo tampoco me gusta ponerme la mascarilla directamente sobre la piel así seca y limpia ya está y entonces en el cuarto paso ellos te dicen que puedes utilizar esta mascarilla en fin Yepoda es que lo hace muy bien esto de decirte pues en qué paso va cada producto a mí es que esta marca me llama muchísimo la atención así que no me quiero enrollar y me la quiero aplicar ya vale pues es así vamos a ver qué tal porque de verdad que voy no sé con unas ganas toda la semana pensando el domingo te la haces el domingo te la haces tranquila vamos a coger que monada ¿no? la brochita de verdad que me apetece un montón no solo por probar estos productos de Yepoda es porque hay días en los que este tipo así de cuidados como que van bien ¿no? yo hoy lo necesito sé que me va a sentar bien mimitos de entrada se siente súper agradable al aplicarla en la piel es una muy buena sensación está fresquita y a ver qué tal porque es que hablan maravillas tengo que mirar ahora miraré porque no lo tengo muy claro si dejármela 15 20 minutos ayer no lo encontré la duración de dejarme la mascarilla pero bueno ahora lo miraré pero más o menos yo creo que sí entre entre 15 y 20 minutos bien bien creo que me la puedo dejar también os quería decir que me está maravillando qué cómodo qué cucada y qué bien aquí tengo una de Mercadona también de este estilo pero oye voy a meter el cambio pero ya me parece súper cómoda y muy fácil de aplicar el producto esto también lo hace muy bien Yepoda por lo visto con cada mascarilla te regala el pincelito así que me parece un detallazo estoy aquí leyendo pero yo no veo lo de los 15-20 minutos pero bueno vamos a dejar pues eso 15-20 minutillos y dice bueno esta cremosa mascarilla de barro cremosa es súper cremosa te ayudará a recargarte de vitamina C mientras que un impulso de cúrcuma completará la desintoxicación de tu piel el resultado una piel luminosa y resplandeciente me encanta características iluminación la fruta de yucea y la arcilla caolín iluminan la piel y dan un brillo instantáneo ahora lo veremos matificante el caolín ayuda a absorber la grasa y a matificar la piel me parece también interesante y desintoxicante la poderosa combinación de arcilla de caolín y cúrcuma se encarga de que tu rostro reciba la necesaria desintoxicación no sé me parece maravilloso lo que dice y también dice que es sin sustancias nocivas sin siliconas para venos microplásticos aceites minerales alcohol sulfatos tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta así que vamos a esperar y a ver qué tal el resultado porque dice que nada más retirártelo es que además yo he escuchado súper buenas críticas que en la primera aplicación ya notas como la piel así que vamos a ver ya me la he retirado os tengo que decir que me siento la piel maravillosamente bien me la he retirado con estos dos discos de mercadona y nada pues con agua abundante y ya está y súper súper bien la verdad es que me la siento muy bien huele de maravilla se siente de maravilla y el resultado es pues fantástico porque me siento la piel como súper limpia súper suave y una sensación fantástica y ahora voy a utilizar tenía muchísimas ganas de probar este producto la verdad es que todo el mundo todas las chicas hablan súper bien que es el Miss Hague bueno ácido hialurónico lavanda y es un Miss una bruma un tónico sirve para antes del maquillaje después del maquillaje Yepoda dice que utilizarlo como tercer paso antes de la mascarilla pero yo pues es que no me gusta aplicarme la mascarilla teniendo algún producto así que nada vamos a probarlo porque de verdad que tengo muchísimas ganas y bueno viene así es de cristal y pues nada vamos a ver qué tal este producto porque de verdad que sé que es que creo que me va a encantar lo tengo clarísimo me echaría 25.000 sprays es súper agradable y si huele ligeramente a lavanda qué chulo lo puedes aplicar tanto de día como de noche así que va a ser un producto que voy a utilizar seguro las características de este Miss Hey dice hidratación ingredientes potentes como el ácido hialurónico el ginseng aloe vera proporcionan a tu piel una hidratación instantánea y evitan que se reseque revitalizante el aloe vera y el ácido hialurónico dan a tu piel un impulso revitalizador y bueno relajante la mezcla de té verde y lavanda calma el estrés que bien va en tu piel me encanta y bueno vuelvo a decir que sin sustancias nocivas sin siliconas es que me va a encantar lo voy a disfrutar y me volvería a echar otra vez 5 o 6 sprays más porque me ha encantado ahora me voy a esfoliar los labios con este producto de Lash este que es Min Yulips bueno sabor así como a menta de la marca Lash y nada pues se aplica así tenía muchas ganas de utilizarlo la verdad es que esto no no lo suelo hacer a diario ni semanalmente intento que sea semanalmente pero a veces no lo consigo y la verdad es que cuando lo haces pues es fantástico ahora llevaba unos días que tenía ganas pero es que si eso por la noche es que a veces no 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 es posible y pues nada esto te lo puedes chupar porque es natural o sea que puedes luego chupar y no pasa nada y o si no también lo puedes retirar pues eso con agua o una toallita húmeda pero la verdad es que te deja el labio pues espectacular me voy a aplicar un poquito de bálsamo de este de la Nash que lo cogí en Stilvana y es fantástico fantástico tenía unas ganas de hidratármelos y llevo claro desde que me he despertado tres horas creen que no me había hecho nada en la cara y tenía unas ganas de meterme un buen meneo ya está y como último paso que va a ser el único en la rutina estas ampollitas de Sensilis Origin Pro 5 y bueno es que me fascina me fascinan estas ampollas para tenerlas así como la verdad es que yo las utilizo pues eso de uvas a peras como un día extra que me apetece tener esta sensación porque es que es maravillosa la textura y y como se siente en la piel así que me fascinan y voy a tener un problema cuando se me acaben porque son un poco adictivas porque bueno pues eso es que se siente pues increíblemente espectacular es un tratamiento rejuvenecedor dice la marca un tratamiento anti edad incrementa la regeneración de la piel la reafirma en profundidad y es un producto que a mí me vuelve loca y por último del tratamiento de esta mañana voy a utilizar protección solar de Cosarex protección 50 y pues nada que me está encantando ya os lo he comentado yo me pongo dos dos y bueno como voy a tomar el sol que no voy a tomar el sol en la cara evidentemente que no pero sí que quiero tomar un poquito del sol en el resto del cuerpo pues vamos a aplicarlo bien me gusta pues eso para sobre todo para el fin de semana me está gustando mucho aunque entre semana también me combina súper bien pero entre semana intento ponerme otro protector solar el de Isdín que es más ligerito y es para pues eso la luz azul pero pero este protector creo que está pues precio calidad pues súper bien y me está maravillando y por último como último paso ya porque ya os digo que no voy a hacer nada me decidí a coger de Yepoda de Multi Balm es un labial básicamente para que os hagáis una idea que se puede aplicar en mejillas en ojos como barra de labios me parece un producto muy versátil creo que sí que lo voy a utilizar y me apetecía probarlo la verdad entonces viene así por un lado puedes comprar lo que es la barra de labios que hay tres tonos diferentes yo cogí este que tono es os lo dejo por aquí porque ni me acuerdo pero bueno es este así como más rosita y por otro lado pues viene el labial donde se supone pues que tienes que meterlo esto entiendo que es así vale ya lo he metido y ya lo tenemos entonces vamos a ver efecto buena cara digo que creo que lo voy a utilizar porque a mí esto así de efecto buena cara me pondría un poquito de corrector pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer pues porque porque no es que voy a estar en casa tomando el sol y no aplicas así golpecitos es que me había puesto poco pues está muy mono en los ojos bueno es que a no llevar nada se ven bastante oscuros pero ¿veis? oye sí sí me pondría hasta un poquito más el tonito y todo queda muy mono qué mono me encanta ya está esto sería todo con este es el último producto que he comprado en Yepoda así que me parece muy mono y versátil para llevarte incluso el fin de semana para ir a la playa pues oye vas ahí con un toquecito de nada monísimo me encanta y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios qué os han parecido estos productos qué opináis simplemente qué opináis yo os tengo que decir que me ha encantado todo todo me he hecho una rutina fantástica y los productos de Yepoda os tengo que decir que me han encantado todos tal vez el multival sería lo único que diría no lo necesito en mi vida tanto el mist como la mascarilla son un sí asegurado o sea estoy súper contenta de tenerlos sé que los voy a disfrutar y nada os animo a que os suscribáis al canal activando la campanita con la opción todas para no perderos nada y un beso para todas y nos vemos la semana que viene hasta luego